¡Dale! ¡Dale! ¡Mira la pita! ¡Dale! ¡Qué haces! ¡Mira la pita! ¡Mira la tuya! ¡Andale! ¡Ya! Vamos a andar sin pita Tiene que ser con pita No, lo que pasa es que el Crow cuando ve una cámara se transforma ¡Comienza! ¡Dale! Mami que tu quieres que te lo bendiga que te parte un rayo y que te me quede viva tu eres mas fea que el diablo pero para mi mega diva a ti te quieren guayar como la tarjeta viva pero no lo hagas porque no soy un zamba si es por tu bendito to tengo mujeres de mas a tu vida si no quieres que sane tu herida no voy a hacer coro contigo hasta que tu te decidas tu eres de las mujeres que se matan por su tipo cuando pienso darte un beso del pecho me salen hipo tu no ves que tus amigas se me entregan por 10 pesos lo mas bueno es comer, dormir y hacer el sexo yaaa si que me la dice que voy yo ahora yo trabajo con Cállate no te vas a poner palomo trabajo en pecare ya me he avisado palomo trabajo en pecare y no tengo 20 pesos valla que el trabajo ya 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 bebe 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 bebe tu amigos esta meando ahora en el baño nosotros estamos aqui bebiéndonos un 12 año El 9 es que improvisa, nosotros estamos... Ya, ya. Te fuiste, te fuiste, vamos a pegar ahí. ¡Vamos! ¡No está borrado! ¡No está borrado! ¡No está borrado! ¡No está borrado! ¡No casi se está cayendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Ponte, ponte! Es el coro Ratatavia, aquí de Pen Gallery. Círculo vicioso. Te lo bebiste entero, ya. Porque se va a ver. Círculo vicioso. Son dos crackeros de ayer del Capotillo. ¡Ya, tu tajo, mujer! ¡Yo no estoy negro! ¡Esto es uno, tú, no ellos dos! ¡Son dos cortos! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene la soviética! ¡Ya! ¡Llega la destaca de Brasil! ¡El Chaka! ¡No te mates! ¡Buena, hijodona! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este la va muerto! ¡Ay, mi madre! ¡Y cuánto corto! ¡Ay, mi madre! ¡Y cuánta lengua! ¡Ay, mi madre! ¡Allá! ¡El Papa! ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Fed Gallery! con un equipo de música bueno en alto de chabón bebito bebito el tipo esa droga ese devuelto ese crack ese crack